¿Están analizando a los rivales, las diferentes selecciones que les posan? ¿Cómo ves el grupo? ¿Es un grupo complicado? Justo te estaba por contar, es Año Nuevo, más allá de los saludos y eso, un grupo de 50.000 videos de Italia, de Germán. O sea, Nino dijo, feliz Año Nuevo, y dicen, así sale, este, este, esto. Pues sí, pará, estamos en vacaciones, no, no, empieza el Año Mundial. Ideoanálisis. No, no, no sabés. Pero obviamente que sí, ya que el día uno ya se está preparando y obviamente viendo de cada equipo que nos toca en el grupo.